El nuevo videojuego de Layers of Fear Ya se encuentra listo para dar su pincelada final Gracias a Unshare Studios y Bloober Team En este video te contaremos Que es lo que te espera con esta nueva entrega La cual es la experiencia definitiva de la saga En este video te contaremos En este nuevo videojuego no solo tendremos una historia por descubrir Si no valgas Tomaremos el papel de una escritora Quien ha pedido un lugar que le proporcionara inspiración Para terminar su nueva obra Esta localización se trata de un viejo faro Pero de pronto comienza a escuchar ruidos y voces Lo que la hacen darse cuenta de que no está sola Aunque la primera vez decide ignorar todo para escribir En este momento es en el que comenzará El intercambio de historias y escenarios Primero conoceremos la historia del pintor Después tomaremos el papel de un actor Y conforme avancemos iremos viendo como estas se van entrelazando Conforme vamos conociendo su pasado Sin embargo la escritora dará pequeñas pausas En las cuales descubriremos un poco más sobre ella Y sus motivaciones para darle un cierre digno a la historia No sin antes darle un vistazo al nuevo contenido El cual es el cierre Pero un momento Hay dos historias más por conocer La de la hija del pintor En la cual recorreremos todos sus traumas y recuerdos Tanto buenos como malos Y también descubriremos que fue lo que le pasó a su esposa Y cuáles fueron sus ataduras Vayamos a la jugabilidad Layers of Fear tiene una mecánica de juego simple e intuitiva Debido a que este nos va guiando por donde desea Ya sea utilizando algún pasillo Al cerrar una puerta Llamar nuestra atención para que vayamos a un lugar específico O dándole al jugador algunas pistas para seguir un camino más concreto Aunque hay algunos que son como un bucle infinito Otros que pueden ser una ilusión Entre otras sorpresas más No obstante El videojuego invita al jugador a explorar cada rincón Para encontrar todos los secretos E ir uniéndose para comprender mejor las motivaciones de los protagonistas Aún así Otra cosa que hace muy bien Es que siempre se tiene una sensación De que el lugar que estamos visitando tiene vida Y eso es un sentimiento que no se irá Solo tenemos la oportunidad de tomar objetos O iluminarlos con una lámpara Para que suceda algún tipo de acción También hay que aclarar un punto importante Al ser tres historias principales entrelazadas El pintor, el actor y la escritora Deberemos poner atención para no perdernos la interconexión que hay entre ellos También esta nueva entrega viene con varios cambios Uno de ellos es que tiene un enfoque más inclinado Hacia el terror psicológico Por lo que no veremos tantos jumpscares o sustos Ahora, si jugaste los títulos anteriores Esta nueva entrega no te provocará tantos sustos Debido a que tal vez recuerdes los lugares donde el juego te arrojaba un jumpscare Por lo que ya vas con cierta cautela Aunque también se han rebajado mucho Cosa que puede decepcionar a algunos Más esto también es un acierto Porque te permite experimentar mejor el terror psicológico Y dejar de estar pensando todo el tiempo De seguro aquí me van a querer asustar Lo que permite tener una mejor inmersión Y ayudar a concentrarse en una sola cosa Resolver el misterio que envuelve a cada protagonista Además aquí debes desarrollar tu poder de observación Debido a que varios acertijos así lo exigen Al igual que pensar un poco fuera de la caja No solo son números que debes colocar en un candado Aplicar una combinación entre otras cosas Debes de encontrar y quemar con la lámpara algunos objetos Para poder encontrar más secretos O hasta iluminar muñecos inanimados Para que estos se muevan y así seguir tu camino Ahora hablemos del apartado gráfico La nueva entrega de Layers of Fear se ve mucho mejor que su antecesor Gracias a la utilización del Unreal Engine 5 Y las nuevas tecnologías Junto a la posibilidad de jugarlo en 4K Se ve una iluminación más dinámica Y texturas más definidas Además de tener la posibilidad de ajustar los subtítulos Y otros aspectos para que la experiencia del juego Sea tan inmersiva como cada persona desee Sin embargo a Bloober Team todavía le queda camino por recorrer En cuanto a la optimización Porque en lo que respecta a su rendimiento Se puede jugar en 4K Pero se tuvo que bajar la calidad gráfica a baja Para que corriera bien Al menos en una RTX 3060 Aunque el videojuego sigue lo siendo bastante bien Y es compatible con DLSS y otras tecnologías Pasando a la música Esta ha sido compuesta por Arkadius Reykowski Quien trabajó en juegos de terror Como Blair Witch, Layers of Fear, Observer, System Redux y The Medium Por lo que ya pueden darse a una idea de la inmersión que puede haber Es momento de hacer la pregunta ¿Me recomiendan comprar el videojuego? Si nunca tuviste la oportunidad de jugar los videojuegos de Layers of Fear ¿Te faltó jugar alguna entrega o un contenido descargable y te gusta el terror psicológico? Pero es un sí definitivo Además, te sumerge de lleno en su historia Y cuenta con algunas nuevas mecánicas Para que las personas que quieran volver a jugarlo Puedan hacerlo de lleno Aunque para disfrutarlo más Les recomendamos audífonos Si eres de las personas a las que les desagradan los jumpscares Porque deseas que un título te asuste más por su ambientación Puedes darle una oportunidad No obstante, si eres una persona que nunca ha jugado este tipo de videojuegos Y desea comenzar a conocerlos El nuevo Layers of Fear puede ser lo que estás buscando Layers of Fear se encuentra disponible en computadoras a través de Steam y Gov Playstation 5, Xbox Series XS y Mac Store Hemos llegado al final del video Si les gusta nuestro contenido Los invitamos a compartirlo y a que nos den su opinión Otra forma en la que pueden apoyarnos Es a través de nuestro Patreon Quienes formen parte de la comunidad Tendrán acceso a varias recompensas exclusivas Muchas gracias por ver el review Y no se olviden que nuestra reseña escrita Se encuentra en nuestra página web Arata.lat Y recuerden Su apoyo nos motiva a crear más contenido para ustedes Y por supuesto A seguir creciendo Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!